...a considerar cuando analizamos el incremento de asesinatos de mujeres en los últimos años de feminicidios es la guerra contra el narcotráfico, la militarización, digamos, de la seguridad pública. La organización Intersecta presentó hace unos días su informe Las dos guerras, que precisamente tiene datos al respecto de este tema. Agradezco mucho la comunicación a Estefanía Vela Barba, su directora ejecutiva, para que nos explique de qué va este informe. Estefanía, bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Como dijiste hace unos días, la semana pasada, publicamos el informe Las dos guerras. Es un informe que realizamos junto con la profesora del CIDE Laura Tuesta, en el que analizamos el impacto que han tenido los enfrentamientos en los que se han visto involucradas las Fuerzas Armadas entre el 2007 y el 2018 en los homicidios de mujeres y en los de los hombres también. Un poco lo que queríamos analizar es si parte de la crisis de violencia que vivimos hoy, las mujeres, parte del hecho de que sabemos que hoy asesinan en promedio 10 mujeres al día, si uno de los factores que han contribuido a este incremento fue la militarización de la seguridad pública. Y la conclusión principal a la que llegamos en el informe es que sí, que la militarización de la seguridad pública que se intensificó con Calderón, pero que por supuesto siguió con Enrique Peña Nieto, ha llevado a tener más y más soldados y marinos en las calles. A la vez, los soldados y marinos, con la instrucción de combatir brutalmente el crimen organizado, empezaron a verse involucrados en distintos enfrentamientos con supuestos grupos delictivos, todo en el nombre, por supuesto, de reducir la violencia. Lo primero es que la violencia no se ha reducido y creo que ahí la evidencia, digamos, es el hecho de que estamos cada año rompiendo récords en homicidios, pero no solo no se redujo la violencia con esta estrategia, sino que se incrementó. Y esa diría es la aportación principal del informe. Se llama Las dos guerras porque queremos un poco reconocer una idea fundamental que han planteado los feministas, que las mujeres, incluso en un contexto de paz, viven de alguna manera una guerra por el machismo, que condiciona su día a día en la escuela, en la calle, en la familia. La segunda guerra es precisamente, o sea, a la guerra del machismo, a la vieja guerra del machismo que sigue, ahora las mujeres tienen que lidiar con ese machismo en un contexto de violencia generalizado, desatado en parte por la militarización de la seguridad pública. Es importante este punto de conexión, me parece, porque sí, muchas veces cuando hablamos de la guerra contra el narco hay ciertos argumentos de que los hombres también están vulnerables, por supuesto que sí, a una, no a las dos cuando se encuentran. Y creo que tienen datos muy interesantes en este informe, como el lugar donde las mujeres son asesinadas y cómo ha cambiado a partir de esta militarización, digamos, de la seguridad pública y el tipo de arma también. Si quieres, te he deseado la voz para que nos expliques. A ver, una cosa que me parece importante aclarar es que este informe, por supuesto, trae datos sobre los hombres, entonces quien tenga interés precisamente a ver cómo se mata a los hombres o a las mujeres, en qué son iguales o en qué son diferentes, en este informe también viene la información. Un poco resaltamos el impacto de esta guerra sobre las mujeres porque precisamente ha sido una de las omisiones. Se asume que es una guerra entre hombres y de alguna manera no se reconoce cómo también las afectadas son las mujeres. Ahora, llegamos a este informe precisamente porque en años recientes no solo aumentaron los asesinatos de mujeres y empezaron a aumentar precisamente en el 2007, sino como mencionas, empezaron incluso a cambiar de patrón. Antes, la mayoría de las mujeres asesinadas eran asesinadas en casa, pero precisamente en el 2007 vemos cómo los asesinatos de mujeres en la calle empiezan a incrementar incluso al punto en el que rebasan los asesinatos de la casa. Eso no significa, y otra vez volvemos a las dos guerras, que los homicidios de mujeres en la casa han bajado o han cesado. Simplemente fue tanta la violencia que explotó en la calle que incluso cambiaron el patrón de asesinatos de mujeres. El segundo cambio que notamos es que los homicidios de mujeres con arma de fuego empezaron a incrementar brutalmente. Por ejemplo, en el 2000, tres de cada diez mujeres asesinadas eran asesinadas con un arma de fuego. En el 2018, que son los últimos datos que tenemos, ya son seis de cada diez mujeres asesinadas con un arma de fuego. Y cuando empiezas a ver cómo matan hombres, cómo matan mujeres, hay muchas diferencias, pero cada vez hay más similitudes. Entonces, un poco la pregunta que teníamos es ¿por qué? ¿Qué pasó en el 2007? ¿Qué pasó en ese periodo de tiempo que cambió radicalmente la violencia? Y una, o sea, la respuesta que ofrecemos en este informe es una de las razones que explican este cambio es la militarización de la seguridad pública. Esto no implica, y esto me parece también importante, sobre todo por lo que dijiste previamente, que no hay otros factores relevantes. La impunidad es uno de ellos. Por supuesto que el crimen organizado juega su papel, pero es fundamental que reconozcamos que la estrategia que los gobiernos han desplegado para enfrentar al crimen organizado no solo no lograron su objetivo, sino que está teniendo consecuencias adversas al punto en el que incluso cambió la manera en la que más matan mujeres hoy en día. Entonces, esto lo decimos también porque si queremos reducir los asesinatos de mujeres y queremos reducir los asesinatos de los hombres, no basta simplemente con cambiar códigos penales, no basta simplemente con hacer fiscalías especializadas. Lo que se tiene que repensar es precisamente el modelo de seguridad que sigue siendo un modelo basado en la militarización. Cada día vemos más noticias. Ahorita, como sabes, se está discutiendo una iniciativa para pasarle a la Secretaría de Marina más funciones de las que ya tienen. Entonces, desde esta perspectiva, también nos parece un informe que aporta claves a una discusión actual, relevante, en un país donde se le sigue dando más y más poder a los militares, a pesar de que 14 años después no dan los resultados prometidos. Sí, no, por supuesto. Sumarme a lo primero que decías, no es que no nos indignemos por todos los homicidios ni que no nos preocupe toda la ciudadanía, por supuesto que sí, pero hay que entender estos datos clave, digamos, nuestras vulnerabilidades específicas para hacer políticas públicas y combatirlas, y no sirve de nada fingir que estamos todos, digamos, en el mismo saco cuando evidentemente no lo es así. El género también es importante en los agresores, digamos, porque efectivamente mueren hombres y mueren mujeres asesinados y asesinadas, pero quien está perpetrando estos crímenes son hombres también, y hay una serie de factores sociales que se pueden analizar, ¿no? Bueno, todo esto me parece fantástico el informe que están presentando y te preguntaría por último por, digamos, concluye en el 2018 el análisis, me imagino que por la información disponible, pero no es que hayan concluido del todo, por lo menos de facto, estas políticas, quizá en nombre ya no se llama guerra contra el narcotráfico, pero lo dices muy bien, la militarización ahí está. Persiste. Nos quedamos hasta el 2018 porque esto me parece muy importante. El informe está basado en puras fuentes oficiales. Por un lado, en lo que la misma Sedena y Secretaría Marina proporcionan a través de solicitudes de acceso a la información pública sobre sus enfrentamientos, y por otro lado, los datos de homicidio son los datos del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los datos de homicidio del INEGI, que son los mejores que tenemos en el país, solo están disponibles hasta el 2018. Apenas en semanas, en las próximas semanas vamos a tener 2019. Entonces, un poco los límites del estudio no tiene que ver con que no hayamos querido ver el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sino más bien con que no tenemos los datos para evaluarlo. Pero un poco la conclusión, y esto me parece, gracias por la oportunidad de decirlo, analizamos tanto el sexenio de Calderón y tanto el sexenio de Enrique Peña Nieto y los resultados son los mismos. La militarización nunca reduce la violencia, siempre exacerba la violencia. Entonces, la pregunta clave es si por 12 años ya con datos estamos mostrando que no ha funcionado la estrategia porque en esta ocasión sería distinta. Más aún cuando lo único que parece que se cambió, como bien dijiste, es el nombre. Antes se le llamaba combate frontal al crimen organizado, hoy a lo que hace la Sedena y la Semar se les llaman operaciones para la paz, pero en efecto es lo mismo. Es una apuesta por el despliegue militar, es una apuesta por el combate frontal. Esto no viene en el informe, pero no quiero dejar de mencionarlo. La semana pasada también junto con Data Cívica publicamos un artículo en Animal Político con datos de la Sedena hasta el 2019. Ahora sí, ya con un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y lo que mostramos es que la letalidad de la Sedena, la violencia de la Sedena ya va otra vez en ascenso. Entonces, las Fuerzas Armadas son las mismas, las instituciones son las mismas, no importa quién está a la cabeza, no importa que se trate el presidente más honesto que hayamos tenido, la institución todo indica está hecha para la guerra, no para la paz. Por eso precisamente insisto en que la discusión que tendríamos que tener es cuál es el modelo de seguridad que queremos para efectivamente garantizar la paz de las personas. No, por supuesto, lo decías tú, si en 12 años no ha sido distinto por qué lo sería ahora y yo agregaría si en todo el mundo más armas siempre son más violencia, por qué sería diferente en este país. De acuerdo. Pero bueno, para cerrar, Estefanía, ¿a dónde consultamos este informe y nos regalas alguna red social tuya o de Intersecta para poder seguir el trabajo que hacen? Claro que sí, nuestro Twitter, Facebook, Instagram es Intersecta.org y nuestra página web es Intersecta.org ahí está disponible el informe Las dos guerras, también si escriben en Google Las dos guerras les debe de aparecer y cualquier cosa estamos a sus órdenes, muchísimas gracias. Igualmente, bienvenida siempre y pues esperemos que las autoridades tomen nota de todo esto que presentan además de forma tan clara. De nuevo, muchas gracias por permitirnos reproducir este informe en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes, fue Estefanía Bela Barba, le decíamos, es la directora ejecutiva de Intersecta. Vamos.